La guerra de Rusia en Ucrania que inició en febrero de 2022 empeoró la crisis energética y la alza inflacionaria que comenzó por la pandemia a nivel mundial. En medio de tensiones por el avance de la OTAN en regiones con interés ruso, el presidente Vladimir Putin dio luz verde a la invasión militar en Ucrania, lo que ha ocasionado miles de muertos y refugiados en esos 10 meses. A manera de presión a Europa, que mostró apoyo a Ucrania, Putin anunció la reducción del suministro de gas al viejo continente, que es altamente dependiente a sus exportaciones. La Unión Europea lleva este año buscando socios como Israel o Egipto para diversificar los suministros energéticos y garantizar importaciones de gas en el futuro. Pero ante la posibilidad de una recesión económica en 2023, causada en parte por la guerra, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró que poner fin al conflicto geopolítico sería lo mejor que podemos hacer para la economía mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!